El paracaídas El paracaídas tiene muchas utilidades. En esta canción que hemos hecho, hemos hecho una canción con mucho movimiento, pero trabajamos todas las clases de psicomotricidad. También trabajamos la psicomotricidad fina, pero lo podemos utilizar de muchas maneras, o bien con ejercicios más pausados, para a la hora de agarrar, los niños incluso más bebotes, que son más pequeños, los utilizan con sus manitas pequeñas y estando sentaditos, hacen ejercicios hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, y luego ya cuando ya a partir de los 15 meses, y ellos que pueden andar y tienen más autonomía a la hora de desplazarse, ya pueden utilizar el paracaídas para moverse y que todo sea con más movimiento. Muchas aventuras hay en Batucado, que toda la música va a tocar, Música 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 Gracias por ver el video.